Lucero y su novio Michel Curie estaban tan felices que estuvieron 10 horas en un restaurante, todo es miel sobre ojuelas. Lucero y su novio Michel Curie estuvieron en un restaurante de Polanco en la CDMX y se la pasaron tan bien y a gusto que estuvieron ahí por más de 10 horas, comenzaron con unas copas de vino para acompañar sus alimentos. Nunca he de decir nunca, porque la vida da muchas vueltas, pero hoy no necesitamos de eso, casarse, alrededor de las 9 de la noche, Lucero empezó a ponerse cariñosa y se recargó en el hombro del empresario estaban tan contentos que decidieron pasar un momento a solas no pudo ocultar su amor y lo abrazó muy fuerte por unos minutos, se fueron pasada la medianoche. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.